¡Oh, mar! ¡Oh, mío! Jaudiamus, vida sauredi, io venestum tumor Jaudiamus, vida sauredi, io venestum tumor Siento que te quiero, aunque no se puede ver Es ti amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Es de amarimiento que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor, mi amor Amor, amor 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 La mayoría me conoce, los padres, los hijos, todos me conocen. Y lo que intento es que el deporte sea una forma de que seamos todos compañeros y juguemos todos en equipo. Importante es ganar, pero lo mejor es participar. Bueno, nos quedamos con el mensaje de José. También desde el club queremos dar las gracias a la corporación municipal por asistir a este acto y colaborar, como siempre, con nuestro club. Damos paso a Arcandesa Monturque, Doña Teresa Romero. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!